... Yo siempre, además, lo he hecho así durante toda la vida... ...creo que la relación en farmacia, veterinaria y medicina... ...debe ser absolutamente compacta, ¿no?... ...porque todo lo que aquí se habla es sobre salud animal... ...y el 90% de todo eso va dedicado al consumo humano, ¿no?... ...entonces, lo raro es que haya solamente un médico aquí, ¿no?... ...porque todo esto al final se consume... ...y los productos que se consumen... ...las consecuencias que tienen los productos que se consumen... ...en la salud humana, es trascendente, ¿no?... ...por lo tanto, todo lo bien que se haga la veterinaria... ...en todas sus facetas, va a repercutir en la salud de la gente... ...que consume los productos que los veterinarios, en definitiva, cuidan. ...pues debería ser mucho mejor de lo que es... ...porque parece que son compartimentos aislados, ¿no?... ...y no lo son, no lo son... ...al final todos nos dedicamos a lo mismo... ...aquí estamos hablando de una madre común que es la biología, ¿no?... ...entonces la biología y todos los productos de la naturaleza... ...al final tienen un sentido... ...y ese sentido afecta a los veterinarios... ...afecta a los farmacéuticos, afecta a la enfermería... ...afecta a la fisioterapia, afecta a los médicos... ...afecta a los nutricionistas, afecta a todo el mundo... ...por lo tanto, hombre, yo es que creo que tendría que ser... ...una relación muchísimo más directa... ...aquí tenía que haber ponencia de medicina... ...y en un congreso de medicina tenía que haber ponencia de veterinaria... ...porque bueno, ahora resulta que hemos tenido un COVID... ...que parece ser que hay intermediarios animales con el tema... ...otras veces lo ha habido de otra manera... ...es decir, esto hay que optimizarlo de alguna manera... ...y aquí estoy yo para intentar... ...por lo menos por mi parte esté optimizado. Es increíble que haya que tener una mesa de omnívoros... ...es como si en un congreso de medicina... ...tuviéramos que tener una mesa del oxígeno... ...es decir, es necesario consumir oxígeno... ...es necesario beber agua... ...es necesario que se debata sobre si somos omnívoros o no lo somos... ...por eso es que nosotros somos omnívoros... ...y se acabó... ...yo cuando muchas veces doy una charla... ...hago una especie de broma... ...y digo, en el mundo existen dos tipos de nutrición... ...todos necesitamos energía... ...desde un árbol hasta nosotros... ...hay dos tipos de consumidores de esa energía... ...autótrofa y heterótrofa... ...autótrofa son las plantas... ...consigues las cosas del suelo, las levantas... ...y luego está la heterótrofa... ...que necesitamos otro organismo vivo... ...para fabricar nuestras moléculas... ...y hay tres tipos... ...herbívoros, carnívoros y omnívoros... ...nosotros somos de este... ...omnívoros... ...señores, muchas gracias y me voy... ...ahí quedaría la conferencia, ¿no?... ...porque es que ya está... ...¿qué más voy a decir?... ...bueno, pues no, hay que explicarlo... ...y esa explicación... ...es una de las partes que yo voy a tratar hoy, ¿no?... ...por qué nosotros somos... ...bueno, ¿por qué nosotros que lo somos?... ...no es por qué lo somos... ...o sea, que no es que... ...a ver, seamos de una manera... ...y de alguna forma en la evolución... ...hemos maleado nuestra conducta... ...y nos hemos vuelto criminales de animales... ...no, nosotros somos omnívoros... ...porque empezamos a comer productos de animales... ...hace unos 3 o 4 millones de años... ...gracias a eso nosotros estamos aquí hablando ahora. Pues sí, hay un refrán que dice... ...que cuando el diablo no sabe qué hacer... ...con el rabo mata moscas, ¿no?... ...¿qué ocurre?... ...que el mundo hoy día... ...tiene cubiertas muchas de las necesidades... ...que nunca han estado cubiertas... ...una de ellas es la alimentación... ...y otra de ellas es el cobijo... ...muchísimas cosas, mucho de la salud... ...entonces cuando la gente se aburre... ...no hay peor cosa que una mente aburrida... ...y hay otra, la gran pandemia del mundo actual... ...no es el COVID, es querer ser original... ...eso es verdaderamente una enfermedad... ...todo el mundo quiere ser original... ...y lo quiere hacer además... ...en parcelas que no haya hecho nadie... ...entonces la gente escarba... ...¿dónde no ha dicho nadie ninguna tontería?... ...pues aquí voy yo y la digo... ...pero no sabe que es una tontería... ...va y la dice... ...y entonces crea un núcleo de gente... ...seguidores... ...dame like, no sé cuánto... ...y eso va creando una bola, una bola, una bola... ...que tiene consecuencias... ...claro, lo que pasa es que las consecuencias... ...muchas veces son tan diferentes... ...del momento en el que se inicia... ...y tan lejanas... ...que no se tienen en cuenta... ...eso pasa hoy día ¿no?... ...a la gente le gusta ser original... ...y para ser original... ...pues se mete en todos los terrenos del mundo... ...sociológicos... ...filosóficos... ...políticos... ...sanitarios, etcétera... ...estos son aparte de un gran negocio ¿no?... ...hay... ...escarbando en estas cosas de la originalidad... ...hay gente que no solamente ve... ...ser originales... ...sino ve negocio... ...y se meten en él... ...entonces que bien queda... ...queda estupendo... ...está apoyado... ...parece que decir lo lógico... ...es como si alguien... ...a partir de mañana... ...quiere jugar al fútbol descalzo... ...pues que bien ¿no?... ...se romperían los pies en cinco minutos... ...pero bueno... ...hay una tendencia... ...a tal... ...eso pasa casi con todo ¿no?... ...detrás siempre hay un... ...un lobby... ...que apoya todo esto... ...cuando nosotros nos comemos un filete... ...un solomillo... ...todo el mundo lo ve como un solomillo... ...que rico, que bueno... ...pero eso es un auténtico... ...trasatlántico de moléculas... ...cuando entra en el estómago... ...ahí se empiezan a bajar pasajeros... ...el zinc, el selenio... ...el potasio, la metionina... ...el tristófano... ...un montón de cosas... ...bienvenidos para el organismo ¿no?... ...eso mayoritariamente... ...está en la proteína animal... ...pues nosotros tenemos... ...un intestino delgado muy largo... ...casi nueve veces nuestro tamaño... ...que hace que nosotros podamos... ...digerir ese tipo de sustancias... ...mucho mejor... ...que la proteína vegetal... ...la proteína vegetal no la digerimos nosotros... ...la digieren las bacterias... ...por lo tanto para conseguir... ...la misma cantidad de aminoácidos... ...por ejemplo... ...que tiene la proteína animal... ...en proteína vegetal... ...habría que consumir... ...cuatro veces más... ...una cantidad enorme... ...no podríamos digerirla... ...tendríamos problemas digestivos... ...a todos los niveles... ...la proteína vegetal tiene algunos... ...pero no lo tiene todos... ...o sea la proteína animal... ...es el término futbolístico de Champions... ...y la proteína vegetal... ...pues está en las partes más de... ...incluso de descenso ¿no?... ...de la... ...no se puede... ...no tiene la misma calidad... ...pero luego está la biodisponibilidad... ...y la digestibilidad... ...la proteína animal tiene un grado de biodisponibilidad altísimo... ...la proteína vegetal es tres veces menos... ...y luego componentes como el hierro... ...el selenio... ...el zinc... ...el fósforo, etcétera... ...que no se pueden conseguir de manera igual... ...con la proteína vegetal... ...y la vitamina B12... ...nosotros tenemos todo un departamento gástrico... ...dedicado a la vitamina B12... ...solamente puede entrar por la proteína animal... ...como eso de comer ha sido siempre un problema... ...el organismo tiene grandes... ...capacidades para absorb... ...para guardar vitamina B12... ...vitamina B12... ...pero en algún momento se acaba... ...tarda años a veces... ...pero la falta de vitamina B12... ...al final tiene... ...problemas cognitivos... ...problemas físicos... ...problemas de desarrollo... ...problemas mentales... ...problemas de anemia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...¿qué ocurre?... ...que no se suele dar con frecuencia... ...para que no pase eso... ...toda la gente que prescinde de este tipo de alimentos... ...toma suplementos... ...hasta ocho al día... ...qué sentido tiene eso... ...la biodisponibilidad de los suplementos... ...no es la misma que la del elemento original... ...que es la carne... ...cuando entra el organismo... ...la entiende perfectamente... ...hace millones de años que la sabe digerir... ...pero sin embargo una pastilla de algo... ...no es tan fácil de metabolizar... ...por lo tanto... ...no tiene sentido el debate... ...no tiene sentido el debate... ...que necesitamos vegetales, claro... ...que necesitamos frutas, por supuesto... ...de tres a cinco piezas al día... ...hay que comer cien mil frutas en una vida... ...¿quién dice que no?... ...y setenta mil veces verduras, perfecto... ...pero tienes que tener cuatro... ...tres, cuatro, cinco veces... ...en tu dieta... ...carne, lo mismo pescado... ...huevos, lácteos... ...¿por qué?... ...porque vienen de una entidad... ...que nos aporta... ...una cantidad de beneficios... ...que nosotros no podemos sustituir... ...una por otra... ...aunque la gente crea que sí... ...aunque la gente crea que sí... ...y recalgo en eso... ...no, yo me tomo, no... ...no es lo mismo... ...¿quién ve eso?... ...los médicos?... ...porque nosotros vemos... ...el resultado final del partido... ...no el vestuario... ...sino cuando el árbitro pita... ...es cuando los médicos... ...la acudan a la gente de nosotros... ...ya hay universidades... ...que están estudiando el tema... ...y están viendo que ya hay consecuencias... ...hay consecuencias en el crecimiento... ...hay consecuencias en el desarrollo... ...hay consecuencias intelectuales... ...hay consecuencias en determinadas... ...patologías clínicas ¿no?... ...pero no se dice abiertamente... ...porque cuando se ha hecho algún... ...trabajo en ese sentido... ...inmediatamente pues todo el mundo... ...ataca esto... ...no hay más remedio... ...que poner las cosas sobre la mesa... ...y decir las cosas como son... ...o sea pretender... ...que nosotros dejemos... ...faltarle el respeto a la biología... ...es algo que se paga... ...que yo entiendo la sensibilidad... ...si la sensibilidad la entendemos todos... ...claro que sí... ...pero... ...no podemos jugar con otro factor... ...que no sea el que la repercusión... ...que al final tiene eso... ...claro que sí... ...no, que como que... ...que estamos cayendo... ...pero la principal causa de mortalidad... ...hoy día es la dieta... ...desequilibrada... ...desequilibrada en cuanto a cantidad... ...y en cuanto a calidad... ...en cuanto a enganchar un producto con otro... ...eso es una cosa increíble... ...o sea, el dietary risk... ...las alteraciones de la dieta... ...hoy día está considerada... ...la primera causa de mortalidad... ...en un mundo que tiene... ...todos los alimentos a su disposición... ...en la mayoría de los... ...los que no lo tienen... ...pobrecitos, pero no lo tienen... ...pero el resto... ...¿a qué viene tanta tontería?... ...vamos a comer bien... ...vamos a comer poco... ...poco... ...que es una de las claves de la longevidad... ...y vamos a hacer las cosas con sentido común... ...nosotros llevamos 10.000 años consumiendo... ...leche... ...porque empezamos a consumir leche... ...desde que nos vinimos del centro de África para arriba... ...y nosotros éramos negros todos... ...nos fuimos clareando... ...al irnos clareando y al perder radiación solar... ...perdimos vitamina D... ...y uno de los motivos de tomar leche... ...es la vitamina D... ...no tiene otra historia... ...hicimos una mutación... ...genética como ha habido... ...muchísimo a lo largo de la historia... ...y un porcentaje importante de los humanos... ...produjo lactasa... ...después de los dos años del nacimiento... ...eso es mucho mayor... ...en la gente que vive con poca radiación solar... ...a Suiza y en Suiza... ...que no tengan lactosa... ...habrá un 10 por ciento... ...aquí hay un 25 o un 30... ...en el centro de África... ...habrá un 40 o 45... ...eso una cosa es... ...no tener suficiente lactasa... ...para digerir... ...el hidrato de carbono de la leche... ...la lactosa... ...y otra cosa es la alergia... ...la alergia es complicada... ...vamos... ...hay gente que es alérgica al brócoli... ...y a las nueces... ...y al polvo del olivo... ...eso es una patología... ...y otra cosa es la intolerancia... ...la gente que es intolerante... ...bueno pues lo es y ya está... ...consume leche y lactosa... ...ahora... ...el que no es intolerante... ...y consume leche sin lactosa... ...acaba siendo intolerante... ...¿por qué?... ...porque lo que le echan a la leche sin lactosa... ...es lactasa... ...entonces como el organismo tiene... ...feedback para todo... ...entiende que si tú ya le das... ...la lactasa... ...ya no la fabricas... ...y entonces acaba siendo intolerante... ...a toda la lactosa... ...la lactosa que está en todo... ...está en el jamón york ¿no?... ...no es un producto natural en absoluto... ...las leches vegetales son zumos... ...tú comprimen la soja... ...y sale un liquidillo blanco... ...y como es blanco... ...la gente dice que es leche... ...a lo mejor si era rojo dirían sangre... ...no, es blanco... ...no tiene nada que ver... ...una cosa es la leche... ...de los animales... ...y otra cosa es... ...las mal llamadas... ...leches vegetales... ...porque realmente son zumos de vegetales... ...que no son... ...totalmente recomendables... ...consumirlos todos los días... ...porque tienen cierto grado de toxicidad... ...por ejemplo la soja... ...la soja... ...la soja... ...la soja... ...la soja... CC por Antarctica Films Argentina